La portada del diario Hoyordui, de hoy, 8 de enero del 2014, dice que muchas librerías de París están en SOS. Esto quiere decir que las personas no entran a comprar libros. ¿Pero por qué? ¿Por qué no entran a comprar libros? Por la crisis, pero la razón más lógica que hay es que Francia está saturada de cultura occidental. Y la cultura occidental, como se casó por medio de pareja, porque una mujer occidental se casa con un árabe, anula la cultura occidental y esta persona ya deja de comprar libros, realmente. Esta realidad ya se temía. Se temía a partir de 1991 que Niterrane abrió las fronteras en Francia. Ahora, sin tener ningún tipo de control. Esto se revivió en este tiempo con Hollande. Y realmente ahora están haciendo una ley para introducir en el Senado para proteger las librerías que van a cerrar porque evidentemente no entra nadie a comprar. Entonces, ¿qué les parece? Que Oriente entra en Occidente y después Occidente subsidia a la cultura occidental. ¿Qué les parece? Esto está ocurriendo en Francia realmente, ¿no? Esto es totalmente ridículo, realmente. Bueno, les habla Carlos Alberto Acosta Suárez de París y no dejen de olvidar y no se olviden de que en Francia, en París, las bibliotecas abren a la una de la tarde cuando en 1980 abrían a las nueve de la mañana y abren a la una de la tarde y dos veces por semana a las diez de la mañana. Entonces, cuando un país marcha así, siempre a favor de la cultura oriental, con el apoyo del Partido Socialista, realmente lo que dicen los periódicos en el presente es totalmente viable. Bueno, si quieren buscar algo, pueden buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez de París, www.youtube.com, agregar OLAN, agregar María Le Pen, agregar Defensa de la Iglesia Católica, agregar Evangelios, premio en Francia contra el terrorismo, inicio en el periodismo del periodismo.